Hola, un saludo muy sincero a todos, este es el tutorial número 11 del curso Desarrollo de Apps en Android de SmartGeeks Colombia Mi nombre es Cesar y en el día de hoy vamos a trabajar dos controles básicos que son los radio button y los checkboxes entonces he creado un proyecto previamente que es el tutorial 11 y vamos a ir a la carpeta resources, layout, activity main en el activity principal lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con el liner layout, entonces borramos el código que está acá liner layout, las propiedades de width, las propiedades match parent y no olviden nunca el orientation, que es orientation vertical entonces lo que vamos a hacer es sencillamente un código en el cual incluimos un radio group recuerden que los radio buttons son selectores exclusivos, solo puedes escoger uno de todo el grupo entonces por ello es necesario que lo hagamos dentro de un radio group entonces creamos un radio group las mismas condiciones, les vamos a decir que sea grab content que se adapte al contenido de los radio buttons el radio group también tiene una orientación depende de como quiera poner yo los botones, si es vertical o horizontal en este caso vamos a poner la horizontal y dentro de las etiquetas de radio group y dentro de las etiquetas de radio group creamos los radio buttons igual grab content grab content hay varias propiedades de los radio buttons en este caso es la propiedad text y va a ser opción 1 y creamos otro radio button grab content grab content y en el text le ponemos opción 2 si vamos al diseño a la interfaz de diseño del entorno de desarrollo pues vamos a ver nuestro radio group invisible y con las dos opciones aquí seleccionadas posterior a ello voy a agregar otro elemento que van a ser dos checkboxes entonces los checkboxes si los hacemos directamente checkbox vamos a decir grab content grab content y vamos a decirle text opción 3 y creamos una opción 4 ya tenemos aquí nuestras cuatro opciones dos en radio groups y dos en checkboxes ahora voy a agregar sencillamente un botón y un text view para visualizar la selección entonces vamos a botón grab content grab content grab content esto va a volver a match parent y vamos a darle un texto que se va a llamar selección y vamos a darle un id para poder utilizarlo arroba más id vtn selección y vamos a crear un text view recuerden siempre con mayúscula no grab content grab content y inicialmente vamos a decirle que va a decir seleccionado entonces esta es la interfaz visual de la aplicación que vamos a desarrollar ahora vamos a instanciar todos los elementos es posible que yo adelante muestre solo el código pero que hacemos es distanciar los botones entonces vamos al main activity declaramos los elementos entonces los elementos que vamos a utilizar van a ser dos radio buttons bueno antes de esto debo darle pues el id respectivo a cada uno de ellos porque si no no los voy a poder instanciar ni los voy a poder llamar entonces eehhh eeehh eehh 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 Gracias. Entonces si procedemos a instanciar Entonces declaramos los botones Entonces el botón va a ser VTN Selección El TextView Va a ser TV Seleccionado Los radio buttons Los checkboxes Al enter para importar las librerías Instanciamos dentro del onCreate Que es el método principal del código Entonces Eso lo voy a adelantar Para que el video nos quede más breve Y ver al final como queda Listo Así queda Instanciar todo Es relacionar todos los elementos De la vista O del activity O del layout Con los elementos Del Del archivo layout O del archivo controlador ¿Qué hacemos? Implementamos un método OnClickListener En el botón Selección Control Espacio Recuerden siempre Y lo que vamos a hacer Es que en el TextView Nos coloque El mensaje El checkbox Que está seleccionado Entonces para eso Vamos a usar los condicionales Entonces se dice If O podemos hacer un switchcase Vamos a hacer If If Rv1 Punto Is Selected O is Checked Perdón Is Checked Entonces Que en el TextView ¿Cierto? En TextView Seleccionado Punto Sextext O sea Coloque en el SeView ¿Qué me va a colocar? Me va a colocar Rv1 Punto Get GetText O sea Me va a coger La propiedad Texto Del RadioButton1 Y me la va a colocar En el TextView Que hemos seleccionado Y If O sea Si no Vamos a poner un si no O sea Si no está seleccionado Pregúnte el otro Entonces si no Entonces Hágame Pregunte Si no Un el SeView Perdón Si no Pregunte si Rv2 Punto Is Checked Y pues si esa condición Se cumple Entonces vamos a hacerle Que te he seleccionado Punto Sextext Rv2 Punto GetText Y así Previamente Yo abrí el emulador De GeniMotion Entonces Sencillamente Lo ejecutan Y Prueban El programa Cuando un clic Seleccion Dice no se ha seleccionado Ninguna Si selecciono Opción 1 Opción 2 Y bueno Aquí opción 2 Siempre me va a quedar Porque Por el Save ¿No? Me voy a volverlo a correr Para mostrarles que Pues que si Selecciona Los checkboxes Opción 3 Y opción 4 Listo Espero que el tutorial Ha sido de su agrado Que ha sido de mucha utilidad Por favor Denle like al video Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima oportunidad Gracias y éxitos